La verdad que sí, porque haber logrado que 87 productores hoy nos consignen Hacienda, para nosotros es la parte más importante del remate. Vamos viendo cómo crece el número de gente que se arrima a la feria para estar con nosotros, porque no es fácil conseguir que 87 personas te remitan Hacienda. Pero no le regalás nada. No, por supuesto, o sea que la satisfacción esa para nosotros creo que es un logro, o sea, llegar a eso es muy importante. El remate fue un remate muy ágil, un remate donde había 700 gordos y 2.000 y pico de cabeza invernada. Te diría que el ternero bueno se vendió muy bien. Por supuesto, cada cosa con sus valores. El remate de gordos también anduvo muy ágil. Y en general te digo que fue un muy buen remate, ¿no? Con los plazos que vendemos nosotros, que algún plazo se vendió con 30, 60, pero en la mayoría 30 días el pago. Yo creo que para mí fue un remate excelente. Nosotros llegamos a vender el novillo bueno hasta 76, 77 pesos. Hoy lo estamos vendiendo a 65, 66 pesos. Se va acomodando. Se va acomodando el precio porque el precio lo acomoda el mercado y el mercado lo acomoda el bolsillo de la gente. Entonces yo creo que se refleja mucho ahí. Entonces cuando las góndolas quedan llenas de carne, sabemos qué, por qué y qué es lo que pasa. Hoy se bajó el precio de la carne y bueno, ya se empezó a consumir carne de nuevo. Estamos otra vez con precios más que normales. La gente hoy puede volver a comer carne. Yo creo que adentro de estos valores hay muchas cosas que están lejos, más caras de lo que realmente hoy vale la carne, con lo que cuesta producirla. Pero bueno, esto es la oferta y la demanda y no hay quien le vaya a poner otro cascabel al gato.